Me ayuda cuando hay necesidad, porque vienen muchas pruebas a mi vida, y a veces me siento desmayar, pero siento que su mano me sostiene, y me ayuda cuando hay necesidad. Amén. 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 nos está llevando de un lugar a otro, él sabe cómo lleva cada uno las cosas de nosotros. Así que, ¿dónde somos sus hijos? Señor, Señor, me sigue Señor a todo su pueblo, Señor, me le tomamos paroces la semana siempre. Y a nuestra hermana Carmencita, la tierra de la obra, la tierra de la que está en este lugar, viene a ser la telealimentada, porque sabemos que comemos comida material para alimentar este cuerpo, pero también comemos la comida espiritual para alimentar el alma, ese cuerpo entero que tenemos nosotros, que es el alma de nosotros, la cual necesita de esta palabra para poder crecer y poder nutrirse en el Señor. Gracias al Señor. Gracias a mi Dios que me permite el Señor tener su palabra en esta hora. Dios bendiga a mis hermanos que me sea el privilegio de parte del Señor, la oportunidad de poder hablar de la palabra de nuestro Dios, ya que es lo que hacemos nosotros, hablar la palabra del Señor conforme Él nos pone, en nuestro sentir, en nuestro corazón, y hacerlo, bendiga Señor a todos mis hermanos. Bendiga Dios. Y los que puedan venir llegando también, que Señor les bendiga por ahí. Sabemos que el tiempo ha avanzado, pero gracias a Dios que estamos aquí, vamos a probar, vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Aleluya. Es el tiempo de nuestro Dios. Amén. Esta es la hora que nosotros hemos propuesto para servir nuestro Dios. Aleluya. Vamos a levantarnos a Él, con sacrificio, rimos, dice la palabra del Señor, ya sabiendo que tenemos una confianza, que Él nos va a ayudar, porque así es. Y hemos salido en esta hora, cualquier necesidad que tengamos, Dios nos va a ayudar. Amén. Gloria a Él. Vamos a leer allí en Génesis, mis hermanos, como ahí es el Señor. Aleluya. Génesis 32, como le da aquí, le invito a Dios. Señor, que nos ayude cada vez, a estar atentos, a un llamado a Dios, a la palabra del Señor, para que el Señor, nos ayude siempre. Así que en Génesis 32, vamos a leer la palabra, en Génesis 32, 22, por la iglesia. Ahí vamos a leer, por la iglesia de Génesis 32, 22. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y del Santo Espíritu, y dice así. Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó del vado de Jabón. Los tomó, pues, los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de él, de encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque rayaba el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, y con los hombres, y has vencido. Dice, entonces Jacob le preguntó, y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob a aquel nombre de aquel lugar, Daniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Bendito el Señor. Hasta ahí vamos a la bendita. ¡Gloria a Dios! La palabra de Dios. Bendiga el Señor a cada uno de nosotros de esta hora, de que sabemos de qué. Si nosotros tenemos ese deseo de servir al Señor, tenemos que meditar nosotros en lo que estamos haciendo en este caminar de nuestro Dios. Muchas veces nosotros estamos ahí, un poco, podemos decir perezosos en el servicio a Dios, pero vemos nosotros aquí como el Señor le habla, es como se empieza la lectura de lo que hemos leído ahorita, dice, se levantó en aquella noche y tomó sus dos mujeres. Sabemos de que él venía de esa persecución de su hermano, que era su enemigo, porque había, que el hombre había dicho que iba a perseguirlo, a esa urbe, a lo cual era su enemigo y tenía persecución contra él. Él venía huyendo de su enemigo, lo cual pasó por este lugar, rumbo al camino, y él puso aparte su familia, la cual le dice que era, dice, sus dos mujeres y sus siervas y sus once hijos. Veamos, si somos los, porque sabemos de que nosotros en esta lucha, tenemos nosotros que siempre el jefe de familia tiene que orar por el hogar, tiene que orar por la iglesia, por todo, porque nosotros como siervos de Dios y como ministros de nuestro Dios, no podemos pedir ayuda al pueblo que nos ayude, sino que la ayuda tiene que venir de nuestro Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, que podemos nosotros nuestras peticiones, ¿verdad? Porque no podemos presentarnos aquí nosotros ante el pueblo que nos dé una ayuda, sino que la ayuda tiene que venir de nuestro Dios. Gloria a Dios, y en todos lados hay don perfecto, dice, el cielo, Gloria a los cielos, Amén. Él es el que responde, bendito el Señor. Y este hombre hizo a un lado, se pasó, dice, el jabob, el lugar ese, los pasó a ellos primero, y se quedó en la idea de ese lugar, dice que se quedó solo. Y lo dicho, como dice, que al quedarse, por supuesto, sabemos de que nosotros, como Dios de Dios y como responsables de esta gracia, que Dios nos ha puesto enfrente, ¿verdad? Porque eso es lo que yo entiendo de un ministro, de un anciano, de un diácono, ¿verdad? Que si Dios nos ha puesto como enseñadores de este pueblo, ¿verdad? Tenemos que meditar, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Si Dios nos ha puesto a este pueblo enfrente de nosotros, es para que nosotros lo enseñemos y después presentarlo al Señor, a santo. Y por lo tanto, Dios nos ha puesto a nosotros enfrente de este pueblo para que también nosotros enseñemos santidad. Entonces tenemos una responsabilidad. Entonces, este hombre sabiendo de que él va en esta lucha y va en este caminar, ¿verdad? De acuerdo, él va huyendo del enemigo, de esa persecución. Nosotros también tenemos un enemigo que ese no descansa, no deja, no duerme. Pero ahí es el diablo, así que sabemos de que tenemos que estar nosotros con cuidado siempre de ahí luchar. Y en esta hora vemos como él dice que se quedó solo. Y sabemos de que la palabra dice que cuando nosotros clamemos, dice que nos metamos a nuestra recámara, dice que vemos el secreto de nuestro Señor, dice que nos va a responder en público. ¡Venga! 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 Sabemos que nosotros cuando entramos a la intimidad de nuestro Dios, ahí le pedimos a nosotros lo que nosotros deseamos hacerlo libremente con nuestro Dios porque tenemos esa encomunión directamente con nuestro Señor a sola, en el secreto. Y dice que este hombre se quedó solo allí y dice que en ese momento se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que regala el alba. Porque sabemos que en la oración hay poder. En la oración hay Dios. Pero porque este hombre se quedó allí ya una vez que su familia había sido salvada de que le había pasado el otro a ese que no había quedado esperando orando para que su vida fuera protegida se le presentó el ángel de Dios. Ahí se le presentó y dice que aquel varón se luchó con él dice hasta que regala el alba. Qué importante que nosotros cuando sepamos que sabemos tenemos que saber que esta lucha tenemos que nosotros poner todo esmero porque este evangelio no es de cobarde porque cuando la vida dice que el que al rey de los cielos se le hace fuerza dice que la vida lo reba. Aquí no es de cobarde aquí estamos los valientes nosotros aquí estamos luchando legítimamente porque vamos viendo al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo y por eso estamos en este lugar realmente le hizo presente y dice que ese varón luchó con él sabiendo que él estaba en clamor a nuestro Dios y para ser defendido de ese peligro el cual el hermano lo venía siguiendo dice se quedó solo y luchó con él un varón hasta que reaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó el sitio del encaje de su musco pero sabemos que nosotros el Señor siempre está con nosotros pero ahí se nos pone pruebas este varón estaba decidido a luchar y a persistir en la oración y clamar en ese lugar para recibir la respuesta de nuestro Dios pero sabemos que él estaba dispuesto a luchar hasta la noche mientras no recibía algo y nosotros sabemos que en este caminar solo estamos en este camino no hemos alcanzado al final porque hemos empezado hemos emprendido una lucha pero tenemos un objetivo al cual nosotros debemos y por eso es que este varón lucha y toda la noche no está luchando solo un momento ni está luchando solo una hora o dos horas dice que lucha con él toda la noche hasta rayar alba entonces nosotros tenemos que tener esta lucha persistente porque aquel que anda afuera no descansa aquel no descansa por lo tanto nosotros debemos estar velando siempre en acción tenemos que estar velando siempre en ayuntos siempre en actividad espiritual todos los días porque si nos descuidamos un momento y dejamos de venir nos vamos enfriando y ahí estamos nosotros dando recabida al enemigo que se aproveche de eso y no tenemos nosotros que bajar la guardia siempre ni las armas que Dios nos ha dejado que es la oración de ayuno y estar en la iglesia porque así es como nos alimentamos y este hombre dice que luchó dice que cuando el varón vio que no podía con él tocó el sitio del encaje dice porque este hombre estaba luchando con toda la fuerza porque sabemos muchas veces nosotros queremos bendición nosotros decimos que queremos que nos bendiga el Señor y no venimos al culto no venimos no leemos la palabra no estudiamos la Biblia no le oramos al Señor no le pedimos a él y como vamos a recibir bendición a eso si no tenemos nosotros esa lucha constante tenemos que pedir al Señor porque la palabra dice que la fuerza ha alcanzado muchas veces tenemos el sancio de la casa nos da sueño para leer la palabra de Dios para analizarla para lo que sea pero no luchamos nosotros muchas veces nos quedamos ahí quietos nos quedamos ahí a veces perezosos y eso no es luchar legítimamente tenemos que nosotros como este varón hemos decidido a pelear hasta por algo porque dice le decía cuando aquel hombre vio cuando el varón vio que no lo dejaba que Jacob luchaba y luchaba siempre fuertemente fue cuando le tocó el encaje y dice que por supuesto lo desmayó porque estaba peleando con el ángel de Jehová entonces le dice cuando aquel varón vio que no podía con él tocó el muso de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices no lo soltaba estaba siempre emprendido de él porque nosotros no podemos soltar de tu Dios y tenemos que pedir a nosotros hay que insistir hay que persistir hay que estar siempre constante constante y sonante no podemos nosotros caminar a media hasta alcanzar la bendición porque no te suelto hasta que me bendiga con esa lucha porque la verdad que es necesario estaba aquella mujer cuando llegó aquel cuando llegó a aquel este juez injusto pidiéndole misericordia que el hombre no lo oía porque decía que la empalaba tanto pero yo esta mujer tanto que molesta tanto que fastidia y yo siento un juez injusto y por qué no haré misericordia de este decía de esta mujer decía este hombre y el último le hizo le escuchó la petición lo que tenemos que considerar nosotros que este hombre estaba insistiendo hay que insistir en la oración amén gloria a dios amén como nosotros podemos alcanzar la bendición orando al señor pidiendo de rodillas esta lucha no es carnal esta lucha no es con un ejército ni con espada sino con su santo espíritu tenemos que luchar nosotros espiritualmente gloria a dios amén sabemos que tenemos que estar constantes en oración pero porque eso es lo que tenemos que hacer aquí se ha propuesto una campana de oración se ha propuesto campana de ayuno y muchos las hemos atendido muchos tal vez no las hemos atendido pero que el señor nos ayude para que pongamos nosotros esmero que tenemos que luchar así como este varón luchaba hasta recibir la bendición y cual es la bendición que nosotros esperamos que es la bendición que queremos queremos la salvación de nuestro gloria a dios y ahora es el lugar glorioso al cielo tenemos que luchar para alcanzar esa bendición y vemos como este varón vea si aquí está él está ese cuando el varón vio que no podía con esto por sitio el encaje de su gusto y se le puso en todo el mundo mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alma y Jacobo respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cual es tu nombre sabemos de nosotros que Dios tiene un nombre preparado para nosotros amén gloria a dios para eso tenemos que llegar a un lugar allá donde Dios nos ha preparado nos ha salido a preparar el señor para recibir un nombre nuevo para recibir una piedrecita blanca gloria a dios hombre que será puesto por nuestro dios así tenemos nosotros que luchar para recibir esa bendición de lo contrario no luchamos no vamos a alcanzar esa bendición así que bendiga el señor a cada uno de nosotros gloria a dios aleluya nos ayude cada vez para que podamos nosotros estar siempre atentos y luchar esta lucha vea esta leyera que tenemos de la bendiga del señor a cada uno de nosotros nosotros podemos ver ya como aquel varón también cuando este cuando este este salomón iba iba a emprender aquel trabajo que le había que le había dicho el señor a David que tú no me edificarás casa le dijo el señor porque ha derramado mucha sangre y uno de sus deseos de David era edificarle casa y ese hombre luchaba y era un hombre David era un hombre valeroso el cual se enfrentó con aquel con aquel filisteo pero el cual ese hombre no tenía obstáculos para guerrear y lo cual este vemos nosotros a través de la palabra que ese hombre era constante porque si tiene que ser la lucha en aquel entonces era literal pero se pelea con espadas con lanzas y todo ahora no podemos nosotros pelear con el hermano no podemos pelear con el hermano sino que la lucha es espiritual porque la verdad que no podemos hablar de los hermanos ni de ninguna hermana porque la lucha no es con ellos sino que es con las huestas satánicas con las potestades de los aires como combatimos nosotros esas potestades a través de la ayuda de la oración cuando aquellos hombres no pudieron sacar a aquellos demoniados les dijo que estos espíritus no más salen con ayuda de oración es importante que nosotros usemos estas armas que Dios nos ha dejado vemos como Salomón cuando el Señor le dice tú no edificarás casa a mí porque has derramado mucha sangre pero uno de tus lomos ese es escogido para que me edifique casa y ese era Salomón de la que Dios me acogió cuando Salomón dice cuando empezó a orarle al Señor y a pedirle a aclamarle y le empezó a pedir sabiduría de lo alto no quiero otra cosa más que me dé sabiduría dice que me ayude el Señor para poder conducir este pueblo tan grande y de dónde viene la sabiduría del Señor la dame porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es temor a Jehová y este hombre se postró al Señor a pedirle cómo iba a hacer para edificarle casa a Jehová y Dios le respondió cuando dice que cuando él empezó a orar a pedirle al Señor cómo debía hacer para edificar esa casa ese templo grande que Salomón edificó no porque lo hizo sino porque le pidió a Dios le exclamó a él y a Dios bendito el Señor cuando dice que cuando edificó cuando llevaron todos los utensilios dice que él llamó todas las tribus y llamó a todos los sacerdotes para que pudieran estar en ese lugar y allí oraron dieron gracias a Dios porque Dios le había le había prohibido la oración le había escuchado su petición porque eso estaba constante parecía tal vez ser imposible pero dicen que los mismos enemigos le llevaban la madera le traían todo lo que iba a ocupar para el templo lo cual es obra de nuestro Dios y eso es importante que nosotros tenemos que estar siempre en oración y mediante constantemente porque muchas veces queremos nosotros la bendición y queremos le pedimos tanto al Señor pero no nos esforzamos y vemos cómo estaba este hombre este varón luchando día y noche todas las noches estaba luchando con el ángel porque estaba porfeando alcanzando la bendición y decía hasta que me bendiga hasta que me bendiga y queremos bendición pero eso no lo podemos adquirir hay que luchar hay que asistir hay que insistir hay que estar persistente constante ya siempre bendito Señor en esta hora que hacemos y dijo mire y déjame porque rayal alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices bendito el Señor y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel nosotros queremos ese Israel de terrenales de aquí nosotros queremos un Israel celestial el cual es allá en el cielo donde el Señor estaba preparado a saludar para nosotros bendito el Señor y sabía entonces Jacob le preguntó y le dijo declarame ahora tu nombre y el varón respondió no dice porque me pregunto porque me pregunta mi nombre y lo bendijo ahí bendito el Señor ahí me dio la bendición por ver qué por ver la insistencia de ese hombre por ver la lucha que tenía entonces nosotros pensamos que si luchamos recibimos bendiciones de nuestro Señor y no nos soltaba hasta que nos bendiciera hasta que le diera la bendición sabemos de que Dios vea siempre está con nosotros él nunca nos soltó pero tenemos que llamarle porque así dice el Señor pedirse o dará dice el Señor pero muchas veces no pedimos bien a veces nosotros pedimos cosas de las que no nos van a salir sino que pedimos mal y por eso si una vez no nos responde pero tenemos un Dios verdadero que nunca falla tenemos un Dios que lo que les pedimos eso nos da solo que es al tiempo de Él no al tiempo de nosotros lo que nos salió a Dios a esta hora a mis hermanos lo celebramos en grande manera pero el siguiente mensaje es un mensaje de oración pero es necesario que nos provoquemos a la oración porque la única forma como el Hijo de Dios puede vencer es por algo no hay otra forma como podamos nosotros triunfar esta carrera si desmayamos no podemos nosotros tenemos que orar porque es un mandamiento de nuestro Dios que oremos es mejor orar que desmayar porque a veces nosotros se convocan las campañas de oración y a veces no queremos asistir nos ponemos tanto pretexto o el mismo enemigo nos pone tanto pretexto yo considerando en este mes que estamos de esos días las runas según he oído algunos predicadores que dicen que los que han tratado con sacerdotes satánicos dicen que convertidos a la evangelia hoy en día algunos predican y dicen que este mes todos los crujos se ponen en oración y dicen que se ponen en sacrificio para maldecir a los hermanos imagínense en ese nombre que es nuestro enemigo más mucho menos nosotros tenemos que reunir para siempre pedir al Señor para recibir la bendición y reprender todos esos hermanos espíritus estamos nosotros digamos que ellos están en contra totalmente de nosotros porque son dirigidos por satanás y si puede ver que todo el mundo anda siendo gobernado por satanás porque anda poniendo todas las cosas diabólicas allá afuera en la calle y ahí caen a veces nuestros niños incluso a veces nuestros hijos de ellos cristianos los cuales conocemos que eso es totalmente aboninación de Dios porque es un rito al cabo para que Dios nos ayude que enseñemos a nuestros hijos que no pueden hacer eso y nosotros no seguimos ahí seguimos a nuestros hijos así que es algo importante que nosotros que hay que mejor orar orar para que nosotros podamos tener esa potestad que Dios nos ha dado y poder reprender todo mal espíritu así que en esta hora mis hermanos que van a hablar de este mensaje de algunos de mis hermanos para que podamos gozar de este señor y podamos ver por nuestra hermana por la tonidad de mi hermano Saúl que se encuentre vamos a hablar por ella también mi hermano Daniel gracias